Todo lo que debe saber sobre las próximas elecciones. El ciudadano tan pronto cumpla su mayoría de edad y se acerca a la registraduría, el registradur al preguntarle su dirección y tramitarle su cédula de inmediato, su cédula queda debidamente inscrito en el censo electoral del municipio donde sacó su cédula. No, quien no haya inscrito su cédula en el municipio no puede votar. El puesto censo es el puesto donde pueden votar aquellas personas que estando su cédula en el censo del municipio no la haya inscrito en ninguno de los puestos de zonificación del correspondiente municipio. En la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil está un link que dice dónde votar. Usted introduce su cédula e inmediatamente le indica la zona, el puesto y la mesa donde puede votar el ciudadano. Además, en cada uno de los puestos se pone el censo de todo el municipio para informar al ciudadano en qué puesto y en qué mesa puede votar. Las cédulas inscritas por primera vez cuatro meses antes de las elecciones. Aquellas cédulas que hayan sido despedidas cuatro meses antes de las elecciones quedan incluidas en el censo. Las demás no forman parte del censo electoral. Todo lo que debes saber sobre las próximas elecciones. ¡Gracias! ¡Gracias!